En la conferencia de Electra 2019, Blooberty nos sorprendían con el anuncio de Blair Witch, es decir, que los creadores de Legends of Fear y Observer, dos juegazos de terror, estaban trabajando en un juego basado en todo el lore que hay alrededor del proyecto de las brujas de Blair. Ahora, cuando apenas faltan unos días para que salga a la venta, hemos podido probar este título de terror psicológico en primera persona. Eso sí, no jugamos una versión definitiva, sino cinco partes que servían al estudio para mostrarnos algunos de los pilares básicos del juego, pero que aún no estaba terminado. La historia del juego nos sitúa en septiembre de 1996. Ha vuelto a desaparecer un niño en el mismo bosque que hemos visitado, y temido, en películas, novelas, cómics y los juegos que salieron a principios del 2000, después del éxito de aquella primera gran película. Nosotros nos ponemos en la piel de Ellis, un ex militar que decide ayudar a la búsqueda y cuyo pasado será muy importante para la historia. Pero tampoco esperéis un Legends of Fear ambientado en el bosque de Black Hills. Esto lo decimos porque los desarrolladores quieren contar esta vez una historia más madura, y también porque los entornos obviamente van a ser más amplios, pero además porque aquí estaremos acompañados. En la película de la bruja de Blair, parte del terror que sentíamos era porque nos preocupábamos por esos personajes, de lo que les pasaba, y evidentemente aquí no pueden meter otras personas sin perder el sentimiento de soledad que quieren transmitir, pero en todo momento nos acompañará un perro. Bullet, que es como se llama nuestro oficial amigo, se preocupa por nosotros, y nosotros también de él. Tiene su propia inteligencia artificial, lo que significa que se pondrá a olisquear por ahí, a darnos pistas y documentos de vez en cuando, a avisarnos cuando haya peligros y... Bueno, también a hacer sus cositas. Lo interesante de Bullet como mecánica de juego es que no se ve afectado por todas las cosas paranormales que ocurren a nuestro alrededor, y por eso seguirlo será la mejor opción cuando todo a nuestro alrededor se convierta en una locura. Y además también nos ayudas con los enemigos. Es decir, que cuando estemos cerca de algo extraño, el perro gruñirá y largará, lo que nos permitirá identificar dónde están esos enemigos y ahuyentarlos con nuestra linterna, que es el único método que tenemos para evitarlo ya que les asusta la luz. Además, también podemos darle órdenes, que se quede a nuestro lado, que se vaya a buscar, que nos siga, y por supuesto podemos acariciarlo. Y todo esto será importante porque depende de cómo tratemos a Bullet, su destino en el juego puede cambiar. La otra parte fundamental, a nivel de mecánica de juego, es una cámara de mano que vamos a encontrar más adelante en la aventura y que servirá como una especie de navaja suiza con muchas funciones. Gracias a su visión nocturna podremos explorar lugares en los que no podamos encender la linterna. Por su pantalla podremos ver marcas y pistas que no detectamos con nuestros ojos, y también nos sirve para huir de los enemigos. Algunos de ellos no sienten miedo a la luz, e incluso nos atacan si nos ven con ella encendida, y por ello habrá que tirar de visión térmica de la cámara para pasar por delante sin que nos detecten. Pero la cámara también va a protagonizar la mayor parte de los puzles que hay en el juego, y esto se debe a que el aparato es capaz de manipular el tiempo. Para poner un ejemplo de cómo funciona esto, nosotros nos vimos atrapados en una cabaña que tenía una puerta cerrada. Al explorar un poquito encontramos una grabación de ese mismo lugar donde se veía una puerta abierta. Al reproducir la cinta y pausarla justo cuando estaba abierta la puerta, la puerta en el mundo real, en el momento actual, se quedaba abierta. Eso sí, más allá de la cámara también habrá otro tipo de acertijos de puzles, como por ejemplo los puzles con números y cerraduras que son típicos del género del horror o del survival horror. Dejando de lado la cámara, una de las cosas que temíamos de Blair Witch es que el bosque se hiciera repetitivo a lo largo de las seis horas que va a durar la historia. Pero la solución de Bloober Team ha sido sencilla y eficaz. Dejando explorar otros lugares del bosque que no habíamos visto en las pelis, como pantanos, cuevas, cabañas y, por supuesto, la mítica casa de las películas. Pero antes decíamos que este juego se separa del Areas of Fear y Observer por varios motivos, y uno de ellos es el modo en el que quiere dar miedo. Habrá mucho menos sustos repentinos, aunque seguirá habiendo varios, y se apuesta por dar miedo con la ambientación, pero más que con lo que vemos, con lo que no vemos. Hablamos del crujido de la madera al explorar una casa, de llantos que suenan detrás de puertas cerradas, del inquietante silencio, de voces que nos susurran al oído, e incluso de la respiración de Ellie, que no hacen más que ponernos más tensos aún. Pero por suerte habrá ocasiones para desahogarse un poco, y no hablamos sólo de cuando paremos un momento para acariciar a Bullet. En algunos momentos podremos llamar y recibir llamadas de varios personajes del juego, que servirán para conocer mejor a esos personajes, pero también ese pasado oscuro del protagonista. Lo interesante es que con esas llamadas se crean subtramas, y esas pequeñas historias pueden acabar de una manera o de otra, dependiendo de si respondemos las llamadas, y de si nosotros las llamamos de vez en cuando, o en verdad no nos preocupamos por ellas. Aunque no hemos jugado lo suficiente para tener claras todas las luces y sombras de Blair Witch, lo que sí está claro es que este es el juego más ambicioso de los creadores de Leia Sofia, y que sigue haciendo que lo pasemos muy muy mal frente a la pantalla. Aquí mismo, en Vandal, os contaremos qué tal está el juego completo cuando salga en Xbox One y PC este 30 de agosto, y ese mismo día estará incluido en Xbox Game Pass. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, un like nos viene más bien que mal, y si queréis saber más de los últimos juegos que salen a la venta, os podéis suscribir y darle a la campanita para que aquí en Vandal os avisemos cuando publiquemos análisis, gameplay o impresiones como este vídeo. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.